Corrimos por la vía juntos El riesgo fue apostar al amor Para ser uno entre los dos Cortamos con la misma tijera Papeles que contaban el final Y así postárgalo un tiempo más Pero cuando te alejaste de aquí Las horas pesaron tanto el mes Fue tan triste despedirte hoy Cerraste mal la puerta Dejaste una hendija abierta Y con ella el frío invadió Mi casa es el mismo infierno Frisando el amor te espero No todo es blanco Ni todo es negro A veces podés cambiar de pensar Me dijo una vez al pasar Para olvidar es más fácil odiar Y olvidamos todo lo que nos hizo brillar Fui a senternos de mi soledad Pero ahora que te alejaste de mí Día de invierno Día de invierno es vivo aquel Fue tan triste despedirte hoy La, 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 la Cerraste mal la puerta Dejaste una hendija abierta Y por ella el frío invadió Mi casa es el mismo infierno Frisando el amor te espero La, 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 risando mi amor te espero La, 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 risando este amor te espero La, 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 la